Arrancan los competidores de la séptima en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja con la excepción del 2, atenciones, se queda junto al 10 en los últimos puestos, salta rápidamente por la parte interna del tordillo Blue Silver a tomar la punta, ataca a Macho Crumb, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse Johnny Dar, en el cuarto Canelito, en el quinto intenta movilizarse Cardi Craft, junto a este está Duplication, en el penúltimo está el ejemplar, atenciones, mientras que All-Star Yankee, el número 10, se ha quedado en la última colocación, corre a unos 12 cuerpos del primer lugar, 23-12 el primer cuarto de milla, Blue Silver, el tordillo está adelante, Macho Crumb en el segundo, en el tercero Johnny Dar, en el cuarto Canelito, en el quinto intenta movilizarse Cardi Craft, luego trata de movilizarse el cabello Duplication, penúltimo, All-Star Yankee, y se queda, atenciones, en la última colocación, en la recta de enfrente, se mantiene en punta, Blue Silver en 47-1 para la media milla, Macho Crumb está en el segundo, en el tercero Johnny Dar a la expectativa, en el cuarto Canelito, en el quinto intenta movilizarse Cardi Craft, luego lo viene haciendo el número 9, Duplication, penúltimo para All-Star Yankee, mientras que atenciones, sigue en el último lugar, aunque empieza a acercarse pegadito a la baranda, van al giro de la última curva, por fuera Macho Crumb está desplazando, Blue Silver queda en el segundo, se lanza Johnny Dar para el tercero, en el cuarto intenta acercarse Canelito, y por la baranda del fondo se acerca el caballo, atenciones, con fuerza, pasó Macho Crumb a la punta, ataca el 5, el caballo Johnny Dar, y allá viene Atenciones, corriendo mucho por primera línea, Atenciones, contra el 4 que se defiende, y ataca también el 8 por el centro de la cancha, domina el 4, Atenciones, por dentro corre mucho, se defiende el 4 en la punta, y el 8 por fuera, Atenciones, gran final, Atenciones, segundo, Macho Crumb, tercero Cardi Crumb, cuarto para el caballo Johnny Dar, tremenda victoria David Roman, mis amigos.